Su llamada será transferida al mesor Me siento perdido desde el día que te fuiste Mi alma está vacía, no entiendo por qué lo hiciste Sigo caminando por las calles solitario No te importó nada, todavía sigo pensando ¿Qué es lo que fallé? No entiendo por qué se fue Tal vez no me quería ver o tal vez ya la aburrí Me costó mucho trabajo, el trabajo consumí Y el alcohol me hizo el paro y todavía sigues aquí Dentro de mi corazón te dedico una canción Le traes con inspiración, creo que no me porté bien Los celos pegaban bien, yo no te quería perder Bueno pues ya lo logré, no sé si me quieras ver Trato de marcar al cel, no sé si lo puede hacer Ya que todo está perdido, está bien, creo que lo haré Ya que todo está perdido, creo que está bien, yo lo haré Yo lo haré Gracias por ver el video.